No hay tal, sí hay recursos. Yo invitaba o invitaría a todos ustedes a que vean tanto el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos, tanto de este año como del que viene, el proyecto que se tiene, y ahí podrán ustedes ver la asignación de los recursos a Aguascalientes por partida. Entonces, sí hay recursos, sí se le mandan recursos a Aguascalientes. Entonces, creo, ayer alguien me informaba la inconformidad del gobernador, es decir, pues yo te mando tanto y me regresas poquito. Entonces, ponía de ejemplo el discurso del secretario general de gobierno el día de ayer que hablaba de que vivimos en una federación, y cuando se vive en una federación, bueno, pues no se regresa todo el recurso a la entidad federativa, es una distribución entre las 32 entidades federativas. Creo, tengo entendido que esa es la molestia del gobernador. Para el día de mañana, y reforzamos, que vayan por favor, los invitamos a esta jornada única, única. Habrá 26 mil dosis. Ojalá no tengamos que regresar ninguna, que todos acudan. Y respecto de los que no asisten, porque luego me preguntaban cuál era el sector que tenía más rezago. Los que tienen mayor rezago fueron los de 30 a 39 años y los de 18 a 29, pero yo creo que porque todavía hoy tenemos un día para que puedan ir a aplicarse su vacuna. Pero ahí es donde tenemos el mayor rezago. Es decir, no fueron a completar su esquema ese grupo etálogo.